...resistencia a una época muy oscura de Coahuila como fue el inicio de la era Moreira y que ese símbolo va a permitir que mucha gente se sienta identificada con el cambio. La absoluta mayoría de los coahuilenses lo apoyen para ganar el Buenaventura. ¿Qué tan maltrada es el objetivo de los coahuilenses? Pues mira, le doy una referencia. Los CETAS, las principales cabecillas de los CETAS, todos, todos vivían en Coahuila. Y cuando el gobierno federal envió la marina a combatirlo en el estado de Coahuila, yo recibí una llamada del gobernador Humberto Madriera reclamándome que por qué enviaba a la marina a Coahuila, que Coahuila no tenía más que retirar a la marina. Por supuesto que no lo hicimos. Los marinos, con el resto mexicano, capturaron a prácticamente todos los líderes de los CETAS que hacieron tanto daño a Coahuila y a todo el país. Dice Isabel Arvide que hubo proteccionismo de otros funcionarios de Coahuila. La verdad es que Isabel conoció muy bien esas circunstancias, perfectivamente. La verdad es que ha habido muchos casos. Yo simplemente me invito ahora a revelarle lo que es evidente. Todos los cabecillas de los CETAS, todos, el Z40, el COS, el Z42, etc. Todos, todos vivían aquí en Coahuila y vivían muy a gusto. ¿Qué nos puede comentar sobre la presidencia? Margarita es una gran candidata. Ahora es la única candidatura que puede ganar la presidencia de la República en la votar, por ejemplo, a López Obrador. Y creo que lo que tiene que hacerse ahora, que se están definiendo y decantando las preferencias electorales, es apoyarla, es darle una vía libre y democrática para que pueda ganar el apoyo de la mayoría de los mexicanos. Y el PAN necesita acertar en eso y no frenar, sino por el contrario, abrir el camino para que el liderazgo más fuerte que tiene el PAN en este momento pueda proyectarse y ganar la mayoría de los mexicanos. No le podría ganar la presidencia ahora. ¿Usted está con la conciencia tranquila? ¿La mano limpia, como cuando usted dijo que no? Sí, señor. Señor, el tema de la deuda es bandera del PAN aquí en Coahuila, pero Humberto Moreira dice que su gobierno lo exoneró de esto. Definitivamente no. La deuda de Coahuila ustedes la van a pagar. Los coahuilenses, y esa deuda, pues ojalá se las hubieran condonado, ¿verdad? Pero la van a pagar y fue una deuda que asumió el gobernador de Coahuila en el juicio con una gran responsabilidad. ¿Y usted cómo va a pagar en México? La dejé en el nivel más bajo en términos de proporción per cápita. Y la verdad es que de las cosas que hice fue tener una política de sensatez y de austeridad, que entre otras cosas permitió que México fuera la economía más estable durante mi presidencia, a pesar de que se vivió la recesión más cruda del mundo, lo financiaron en los últimos 80 años. ¿En el 2012 se les fue mal al PAN con una mujer? ¿Cuál sería la diferencia entre los 18? Pues ven muy bien, ven muy bien, vamos a ganar. Están dadas las condiciones para que el PAN gane la presidencia de la República, y primero vamos a ganar el Estado Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias.